El mensaje de Dios El mensaje de Dios El mensaje de Dios Y los cristianos hermanos Tenemos como deber Comprender el plan de Dios Respecto a la política La semana pasada hermanos Estudiamos verdad Si no lo vio Véalo por la red social Y se dará cuenta Que los primeros dos puntos hermanos Es entender que el cristiano sabe O debe saber Que las autoridades son puestas por Dios Romanos 13 1 Es decir no hay soborno No hay nada que escape de la voluntad de Dios Verdad o por ser de buena apariencia Carita Tener amigos Amistades O un soborno Va más allá Porque Dios es el que establece A las autoridades y los gobiernos Si usted me dice Es que fue bien claro Que ganó por soborno Cualquier o X presidente Eso no escapó de la voluntad de Dios Y así lo permitió En segundo lugar Dios nos manda a orar Estudiamos en primera Timoteo capítulo 2 Orar por todos los hombres Sobre todo aquellos que están En una autoridad O en una posición de autoridad política Para que vivamos quieta y reposadamente Pero ahora vamos a ver El tercer y cuarto lugar hermanos Que Dios pide a los cristianos En el área de la política Vimos que el cristiano No está adherido O no debe de estar adherido A un partido político Ni a una persona Sino a una moralidad Que representa O que refleja a una persona Si una persona dice Bueno miren Yo estoy a favor de la vida Yo estoy a favor De la familia Como Dios la creó Yo estoy a favor De que haya respeto Que haya autoridad Que los cristianos Tengan voz y voto Ah pues entonces Nosotros vemos ese perfil Esa moralidad Que esa persona habla Pero en tercer lugar hermanos Quiero que veamos Un tema muy importante Que usted dirá Es que no todos Tienen esa oportunidad Es verdad Quizás no todos Tenemos la oportunidad De acercarnos A un líder político Pero los cristianos Pero los cristianos Que si la tienen Tienen como deber Predicar El evangelio A los políticos Y como usted y yo Quizás no tengamos La oportunidad De saludar O estar a algún lado O ser el vecino De un político O de un gobernante Por eso oramos ¿Va siguiendo? Para que Dios ponga A personas creyentes Temerosas de Dios En el gabinete O alrededor De los gobernantes Que puedan impactar La vida de aquellos Que toman decisiones Por las naciones Ya sea local O a manera global Nuestro deber hermanos Es llevar a las naciones A conocer A Jesucristo El plan de Dios Para salvación De las almas humanas Sin embargo hermanos Como existe Tanta Confusión Creada por el mismo Ser humano Que hemos creado Las religiones Confundido ¿Si sabía usted eso? Tantas religiones Que existen hermanos Alrededor Más de mil Que han confundido Al ser humano No se cuantos De ustedes saben Pero ahorita El satanismo Es considerado Una religión Es considerado Esta semana Salía Que ellos están A favor Del aborto Porque son cuestiones Religiosas O sea ellos Voltearon la moneda ¿Me van explicando? Me van explicando Entonces Si analizamos hermanos El mundo en el que estamos Siempre Lo va A torcer Hace algunos Veinte Treinta años No era considerada Religión Pero como ellos Se quieren adherir A un Dios falso Porque así lo llama La Biblia ¿Verdad? Creado por Dios Que tuvo la decisión De desobedecer a Dios Porque así lo dice Isaías capítulo 14 Ezequiel 18 Ezequiel 14 Ezequiel 18 Perdón Nos presenta El mundo Que estamos Confundido Ignorando El amor De Dios Y todos A una serie De ritos Para agradar A Dios Quiero leerles Una frase Que dijo El sexto Presidente De los Estados Unidos Él Fue El hijo Del segundo Presidente De los Estados Unidos La semana pasada Vimos acerca del segundo ¿Verdad? John Adams Pero ahora su hijo Que fue el sexto Presidente John Quincy Adams Entre los años 1831 A 1848 Hijo del segundo Presidente Dijo La Biblia Es de todos Los libros Del mundo El que más Contribuye A ser Buenos Sabios Y felices A los hombres Yo estoy de acuerdo Con él hermanos Usted dirá ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque aquí usted puede Conseguir una Biblia En un dólar Ocho centavos Con todo impuesto En Texas Y no lo compran ¿Prefieren comprar Un cartón? ¿Sabes a qué me refiero? Pero no Una Biblia La cual puede traer Mejor beneficio Felicidad Alimento espiritual Moral Y físico Al hogar Comprensión De la naturaleza humana De cómo el pecado Nos ha destruido Y este presidente Dijo lo siguiente Y lo vuelvo a mencionar La Biblia Es de todos los libros Del mundo El que más contribuye A ser buenos Sabios Y felices Quiero leer Algunos pasajes Hermanos Porque en este tiempo Lamentablemente Tanta confusión Ha lastimado A las familias A los individuos No me malinterprete Lo que digo aquí Desde el púlpito Hermanos Esto es historia O sea lo podemos ver Es público Es información pública Hay estadísticas Respecto a todo esto De la política No es nada Que nos debe de asombrar Pero el mundo Se ha colapsado Porque las familias Están bajo ataque Y cuando la familia Está bajo ataque Y no hay dirección espiritual No hay la manifestación De un padre espiritual Yendo a la familia No hay una mujer En el hogar Que prefiere salir A ganarse el dinero No está mal Hermanos No me lo interpreten Por favor Pero si hace una comparación Estadística Lamentablemente Sale más caro Nacionalmente ¿Por qué? Porque hay más índices De niños Sin padres De violencia Familiar Doméstica Como externa O sea hay que pagar Más policías Más jueces Más lugares Donde los tengan que llevar Me voy siguiendo Esto es estadística O sea es estadística Lo podemos buscar Y ver todo esto hermanos Pero la Biblia hermanos Nos muestra Los planes de Dios Respecto a la política Y el primero de ellos hermanos Quiero que leamos Se encuentra En el primer libro De la Biblia No cronológicamente ¿Verdad? El primer libro cronológico Si usted no sabía Es el libro de Job Pero Génesis Vamos a Génesis Capítulo 41 Los versículos Del 15 al 16 Y luego nos vamos a brincar Al 25 Nos presenta Los planes de Dios Génesis 41 Los versículos 15 y 16 Y luego vamos a brincarnos Hasta el 25 Respondió José a Faraón Diciendo No el 15 perdón Y dijo Faraón a José Faraón hermanos Obviamente era La autoridad máxima En aquella potencia mundial En la que José Se movía Y dijo Faraón a José Yo he tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Mas he oído decir Que en ti Que oyes sueños Para interpretarlos Respondió José a Faraón No está en mí Dios será El que dé respuesta propicia A Faraón Era un hombre de Dios Ante un político Un gobernante Autoridad máxima Y que hizo este hombre hermanos Se levantó el cuello Dijo si Yo te lo puedo interpretar Yo tengo la capacidad De decirte exactamente Lo que pasó por tu cabeza Y cada situación Que Dios Suceder Eso hizo José Que hizo hermanos Le presentó a Dios Si se fijan Es Dios No yo Yo solamente soy un medio Para que tu escuches De Dios Y fíjense lo que dice El 25 hermanos Entonces respondió José a Faraón El sueño de Faraón Es uno mismo Y quien le ha mostrado Hermanos Dios Ha mostrado A Faraón Lo que va a hacer Siempre Siempre me pregunto Señor Le sigues hablando Así a los gobernantes Eso es algo Muy personal Hermanos Porque es el mismo Dios Quizás ya no por sueño Quizás Por la radio Por la televisión Un compañero cristiano De alguna manera Dios Le dice al gobernante Esto Debe De ser Así Estos son mis planes Esto es lo que quiero de ti Pero ya es decisión personal Si la van a aceptar o no Cuando nosotros Estudiamos esto hermanos Si es el mismo Dios Y está Bajo la autoridad De todo gobierno Él es el altísimo Sin duda alguna De alguna manera Hace mostrar Sus planes Es decisión de ellos No sé cuántos de ustedes Saben verdad Nosotros oramos Por cada uno De nuestros presidentes Y gobernantes Pero Estas dos semanas sucedió Una de las autoridades Máximas La máxima autoridad Va a un templo Y tiene una Biblia De hecho por ella Juran O no Me equivoco hermanos La pregunta es Cuánto valor Le dan A la autoridad De la palabra De Dios Dios los quiere bendecir Hermanos Y mucho a ellos Pero Dios quiere Que escuchen Su palabra Y así como José Oramos para que haya Hombres alrededor de ellos Que les digan Esto es lo que Dios Quiere de ti Oye acabo de leer Esto en la Biblia O alguien me dijo esto O escuché esto Que hago Y Dios dice Manda un hombre Y dice Mira Dios dice Esto Hay autoridades Que así lo han hecho Yo los he visto En las noticias Y se han metido En problemas Por decir La Biblia Dice Porque hermanos Porque lamentablemente El hombre no acepta La verdad No la acepta No la aceptamos Mejor dicho No la aceptamos Nos dicen la verdad Y nos incomoda La Biblia nos incomoda Muchas veces Incomoda nuestra actitud ¿Por qué? Porque tiene que haber Un cambio Y como no queremos cambiar ¿Qué sucede? Mejor la realidad En Daniel 2 Vamos a ver otro ejemplo Hermanos Daniel 2 Versículos 27 y 28 Dice de la siguiente manera 2 27 y 28 Daniel respondió Delante del rey Otro hombre Ante la autoridad máxima Llamada Nabucodonosor Diciendo El misterio Que el rey demanda Rápidamente Como historia Recuerden que Nabucodonosor También tuvo un sueño Pero no se la quiso decir A los intérpretes Ni a los magos Ni a ninguna de las personas Que estaban bajo su Gobierno Porque decía No se van a inventar La interpretación Y después me van a explicar A mi Que es Que es lo que ustedes quieran Entonces Así que Mi sueño Y la interpretación Entonces Daniel Pide misericó Que les protejan Y va y les dice Dame por favor Una noche Un día Se ponen a ayunar Se ponen a orar Junto con Sadrach Mesach Y Abednego Y el misterio Ananías Misael Y Azarías Dice Y el misterio Que el rey demanda Dice Ni sabios Ni astrólogos Ni magos Ni adivinos Lo pueden revelar Al rey Es decir Satanás Ni los demora La autoridad Para revelar esto Y dice Pero hay un dios En los cielos El cual Revela Los misterios Y el ha hecho Saber al rey Nabucodonosor Lo que ha de acontecer En los posteros días He aquí tu sueño Y las visiones Que has tenido En tu casa Por cuestión Por cuestión del tiempo Verdad No lo voy a leer Todo Y de hecho No entiendo Lo que escribí ahí Yo pienso Que quise decir 46 Porque dice 16 al 49 Y eso pasaría Sobre ahí Pero vamos Al 46 Entonces el rey Nabucodonosor Que hizo hermanos Se postró Sobre su rostro Y se murió Ante Daniel Y mandó Que le ofreciesen Presentes e incienso Y el rey Habló a Daniel Y dijo Ciertamente El dios vuestro Es dios de dioses Y señor de reyes De los reyes Y el que revela Los misterios Pues pudiste Revelar este misterio Entonces el rey Engrandeció a Daniel Y le dio muchos honores Y grandes dones Y le hizo gobernador De toda la provincia De Babilonia Y jefe supremo De todos los sabios De Babilonia Y Daniel Solicitó al rey Y obtuvo que pusiera Sobre los negocios De la provincia De Babilonia A Sadrach Mesach Y Abednego Y Daniel Estaba en la corte Del rey Este rey Escuchó Lo que Dios le dijo A través de quien hermanos De Daniel Dios Pone Eso no me cabe La menor duda hermanos Dios pone hombres Y es nuestro deber Orar Para que esos hombres No se acobarden Y lo digan Si sabía que pudo haber perdido Ahora así como se dice La cabeza Daniel Los iban a matar Pero Daniel Con valentía Y autoridad Le dijo Yo me voy a acercar a él Y le voy a presentar La única verdad Que existe Que es Dios El que puede darle Dirección Al igual que nosotros hermanos Si él quiere hacerlo A nivel político A una nación A una ciudad A un estado Cuanto más A una familia hermanos Claro que lo quiere hacer Pero es importante Prestar atención Dos ejemplos más Y con eso terminamos Este punto Daniel Perdón Hechos 26 Vamos a Hechos La carta De los Hechos 26 Versículo 29 De hecho Esta carta fue escrita ¿Verdad? Por Lucas A Teófilo A Teófilo hermanos Que era un gobernante Si usted lee Lucas hermanos Primero le escribe Oh excelentísimo Teófilo Es decir Le daba la autoridad Lo que tenía A Teófilo como autoridad Lo respetó Y en Hechos hermanos Que fue la segunda Y él lo escribe Como una persona Conocida Ya no con un Vamos a ponerlo así Con una investidura Sino le dice Oh Teófilo O sea ya una amistad Porque se cree Que Teófilo Al escuchar el evangelio De Lucas Se convierte Al cristianismo Que maravilloso ¿Verdad? Eso es historia Hechos 26 29 Dice Y Pablo dijo Quisiera Dios ¿Cuál es el deseo De Dios hermanos? Fíjense Por poco O por mucho No solamente tú Sino también Todos los que hoy Me oyen Fueseis hechos Tales cual yo soy Es decir Cristiano Es decir Seguidor El del camino Como le llamaban Es decir Salvo Por gracia Y dice Excepto Estas cadenas ¿Cómo estaba Pablo Hermanos Ante el rey Agripa? Ante Félix El gobernador Félix Estos dos ¿Cómo estaba hermanos? Encadenado Para que predicara La salvación Lamentablemente De verdad Va a haber gobernantes Que simplemente No van a escuchar Como fue en el caso De Félix Pero el rey Agripa Dice Por casi Casi Me persuades Y es donde dice Pablo Ese casi Dios quiere Que cambie Aún todo Y que todos Los que me oyen También sean como yo ¿Cuál es el deseo De Dios entonces hermanos? La salvación De los políticos Así Usted me dirá Oh pero vea Como son Y lo quisieron Dios quiere La salvación De todos ellos Termino hermanos Con este Esta carta De Pablo A los colosenses Y vaya que Pablo Verdad Fue muerto Entre las manos De un César Llamado Nerón Y dice Colosenses Capítulo 1 Versículos 26 A 28 Finse el deber Del cristiano El misterio Que había estado Oculto Desde los siglos Y edades Es decir La manifestación De Cristo Pues no sabían Como se iba a presentar El Mesías Dice Pero que ahora Ha sido manifestada A todos sus santos A quien anunciamos Perdón A quien Dios Quiso dar a conocer Las riquezas De la gloria De este misterio Entre los gentiles Que es En Cristo En vosotros La esperanza De gloria Cristo A quien anunciamos Amonestando A quienes hermanos A todo hombre Pero también Enseñando A todo hombre En toda sabiduría A fin de presentar Perfecto En Cristo Jesús A quienes A todo hombre Incluyendo A los políticos Es decir Que la única manera Que podamos presentar Perfecto Delante de Dios A un ser humano Es a través De quien De Jesucristo Dios mío Aquí está la clave Para ser perfecto Delante de Dios A Jesucristo Y amonestando Es decir No, no Por ahí no va la cosa Ok, mira Vamos a hacer esto Es mi cuerpo Vamos a hacer aquello Que dice Dios Dice Dios esto Entonces No juguemos con esto Es lo que enseña Dios Por favor No nos vayamos Por la tangente Hermanos Esto es importante Entender Por favor Hermanos Dios quiere La salvación De todo hombre Pero como el hombre Niega la verdad de Dios Y se aleja de Dios Vea lo que sucede Hermanos Vea lo que sucede Tristemente hermanos Nos estamos colapsando Como Naciones Como familias Todo esto hermanos Que sucede en el mundo No es nada nuevo El ataque contra las iglesias Que El cristianismo Somos un estorbo Según ellos Para la sociedad O la familia Que somos un estorbo La están destruyendo La están lapsando Por eso no cabe duda Verdad hermanos Que lamentablemente Todo vaya A cambiar En el 2000 Empezó Verdad Con el Matrimonio Igualitario Eso fue en Holanda Pero no era de sorprenderse Holanda siempre ha sido Un país muy liberal Muy triste Luego se fue 2003 con Bélgica Que era su vecino Pero en el 2005 hermanos 2005 Cambió España El estado de Massachusetts Ya no más era cuestión de tiempo Verdad Que empezara que A tal grado Que si uno habla mal de esto Lo atacan Con palabras Inexistentes hermanos Si yo se los he dicho A ver Griego Homo Hombre Fóbico Miedo Miedo al hombre No No tengo miedo al hombre Lo usas mal Pero lo utilizas Como una espada O un escudo Para atacar Y hacer sentir mal A uno No es cierto Es una palabra Que no existe hermanos En serio La malinterpretan La malusan Lamentablemente Verdad Como no tienen Ni yo No soy griego Pero es muy sencillo Buscar esas dos palabras Verdad Pues yo crecí Homo sapiens Que es El hombre que piensa Que es homo hermanos Entonces Hombre Punto se acabó Fobia Que es fobia Temor Pavor Que ni me puedo acercar Al hombre Mentira Pero fue un término Utilizado En los medios De comunicación Para escudarse De algo Falso Vamos a seguir hermanos El ataque A la familia Que sucede hermanos Cuando esto pasa Se colapsa Y ahí está El mismo ejemplo De Babilonia De Grecia De los romanos Lo mismo que esto No es nuevo Ya sucedió Pero nunca había llegado Al tal grado De perseguir El ataque Legalizarlo Predicar En cuarto y último lugar Hermanos El día de hoy Es Respetar A los gobernantes Y a los gobiernos Tengo que respetar Sí Como cristiano Debemos Respetar Ahora bien Es muy fácil hermanos Criticar A los gobernantes Y es verdad Que hay cosas Que salen a la luz Y no tienen vuelta De hoja ¿Verdad? Pero Dios Nos ha dado A los cristianos La responsabilidad De obedecer A nuestros gobernantes Y aquí quiero hacer Un gran énfasis Siempre Y cuando No esté En contra De la palabra De Dios Prohibido reunirse A los cristianos Lo lamento Pero yo Voy a Cantar a Dios Y yo voy a servir a Dios Y yo Nos vamos a reunir Nos vamos a esconder Bueno Nos escondemos Pero me es necesario Pablo Y Juan Es menester Menester significa Una necesidad Vital Es una necesidad Vital Yo estar bien Delante de Dios Entonces Debemos respetar Y obedecer A los gobernantes Y siempre y cuando No estén en contra De la palabra De Dios Lamentablemente Hermanos Nos damos cuenta Que en este mundo Existe el soborno Y Dios Tiene que hablar Al respecto Hermanos Dios Tiene que hablar Al respecto Vamos a ver Hermanos Que pasa Cuando hay gobiernos Injustos Rápidamente Quiero leer Estos pasajes En éxodo 23 8 hermanos Fíjense Dios habla de esto Si si habla hermanos Le interesa La política Le interesa Los gobernantes Y al pueblo Gobernado En éxodo 23 8 dice De la siguiente manera No recibirás presente Porque el presente Ciega A los que ven Y pervierte El derecho O las palabras De quienes Hermanos Hermanos La Biblia dice Que por muy justo Que tú seas Si llegas a recibir Presentes O sobornos Aquí la palabra Es un cohecho Es decir Un soborno Como Un Te doy Me das Entonces dice Dios Yo No Lo permito Porque por muy justo Que seas Te puedo Pervertir Cegar Tomar Una mala Decisión Pervertir Hermanos A tal grado De pervertir Deuteronomio 16 19 Que suena algo irónico ¿Verdad? Uno lo interpreta Hermanos Hay gobernantes Muy buenos Hay jueces Que se basan Y que bueno Oremos por ellos Y que Dios los bendiga Hay abogados Muy justos Pero hay otros Que dice uno No pues te estás quemando Solo Como dice el dicho Solo Solito Solito Pero dice Deuteronomio 16 19 No tuerzas El derecho Antes de continuar Hermanos No sé cuántos de ustedes Sepan ¿Verdad? Pero La manera de manifestar O de Emblemar El emblema pues De la justicia Ustedes saben Es una mujer ¿Cómo hermanos? Con una balanza Con Los ojos Vendados Si saben lo que significa ¿Verdad? No veo A quien le voy a hacer Justicia Solamente lo voy a hacer Pesa Lo que es Y lo que no es La justicia Yo sin ver Sea pobre Sea rico Sea joven Sea adulto Sea lo que sea Lo voy a ejercer Si hace así la justicia Hermanos No me responda ¿Verdad? Eso ya lo ve usted En las noticias Pero aquí dice Deuteronomio 16 19 No Y es una orden Tuerzas El derecho De aquí se sacó Eso hermanos No hagas acepción De personas Ni tomes Soborno Cuando a mi me dicen Verdad No no Los romanos Tenían un Un gran gobierno No hermanos Los romanos Sacaron mucho Y les faltó De la vida Cuando leen Éxodo Levítico Deuteronomio Se van a dar cuenta De un gobierno justo Dado por Dios Y ahí les dice No hagas acepción De personas No tomes soborno Porque el soborno Ciega a los ojos ¿De quiénes hermanos? O sea son personas Que ya tienen Una autoridad Ya tienes una posición De sabiduría Pero te puede cegar Y agrega Y pervierte otra vez Las palabras De los justos Deuteronomio 27 25 Dice Maldito El que recibiere Soborno Para quitar Todavía esto es Más grave ¿Verdad hermanos? Para quitar La vida Al inocente Y dirá Todo el pueblo Amén Hermanos No sé cuántos De ustedes ¿Verdad? Sígan las estadísticas Yo no Yo soy un ignorante Hermanos En serio Hay personas Que qué bárbaros ¿Verdad? Me asombran Realmente La manera En que se les ignora Cuando tienen una sabiduría Tremenda Hombres de Dios Y Hay un movimiento Muy fuerte En los Estados Unidos ¿Verdad? Que Dios tenga misericordia Lloramos por esto Que habla acerca De policías ¿Verdad? Que atacan A personas Afroamericanas Pero no ven Las estadísticas Hermanos ¿Verdad? Que por cierto Esta semana Una persona Para no meterle problemas Una gran autoridad De aquel lado Transatlántico Vamos a ponerlo así Dio una suma De un millón de dólares A este movimiento Después de haberse Atacado De que era racista Es historia Hermanos Esto sale en las noticias Pero hermanos No sé cuántos de ustedes Sepan ¿Verdad? El aborto Van más de 13 millones Y nadie habla por ellos Entre ellos mismos Se asesinan Los latinos También Que son de ataque Racista Ya estamos nosotros Entre nosotros Los racistas Perdón Los latinos Somos más racistas Entre nosotros mismos Y nadie los saca Desde 1970 Hermanos Que se legalizó El aborto Han muerto Más de Mil Cien Mil Siete Millones De vidas Mil Siete Millones De vidas Todo el país De China Una séptima parte Nadie habla de esas ¿Verdad? De esas vidas ¿Por qué hermanos? Respetamos a los gobernantes Y oramos por ellos Pero si vamos a ver Estadísticas Enfoquémonos En lo que realmente Vale la pena Y es verdad hermanos Estamos a favor Vamos a buscar alternativas Vamos a buscar En el nombre de Dios Dirección Ante un mundo Que se colapsa Por nuestros Nuestros todos Nuestros pecados Proverbios 29.4 Dice Y con el juicio Afirma la tierra Más el que Exige Presentes ¿Qué hace hermanos? La destruye El rey Salomón Dice El rey Con el juicio Sin soborno Bien eficaz Bien hecho Ejecutado ¿Qué hace la tierra hermanos? La firma Aquí está diciendo Le pone un fundamento Afirmar Aquí está hablando De poner una plataforma Sólida Que esté firme Bien estable Pero después dice El que exige Presentes ¿Qué viene esto a su mente? Yo soy el rey ¿Verdad? Yo soy el mero mero Denmelo a mí Llegué aquí Por X o Y razón La destruye La destruye La destruye Que Dios Bendiga hermanos A nuestros gobernantes Oremos por ellos Respetémoslos Pero cuando estemos En desacuerdo Hay que decirlo Pero decir por qué Daniel José Ananías Ananías Misael Y Azarías Hermanos Que estuvieron frente A Nabucodonosor Hermanos Fíjense Oh no hay Dios como tú Y algunos años después Se manda a hacer una estatua O sea Es muy natural El ser humano Hermanos Nos pervertimos ¿Y qué hacen Ananías Misael Y Azarías? Dice Tú sabes Que nuestro rey Digo nuestro Dios Quiere librar Pero a mí me impacta Mucho hermanos ¿Verdad? Porque les dice Pero si Dios no quiere Si Dios quiere Que nosotros muramos En ese horno Que fue calentado Siete veces Aún así rey Sabes No Lo vamos a hacer O sea Sabes Pasa unos años ¿Verdad? Y luego llega Darío Y Daniel se enfrenta En el foso de los leones ¿Qué me enseña eso hermanos? Que detrás de los gobernantes Había otros hombres Que ¿Qué hacían hermanos? Le alimentaban el ego Eso fue hermanos Le alimentaban el ego ¿Por qué? Porque Darío se dio cuenta Daniel no hizo esto Ustedes lo hicieron Por su culpa Ahora sí Saca a Daniel Y avienten a estos Con todo y familia A los leones Si se fijan hermanos Hay hombres perversos Detrás de ellos Pero también Puede haber hombres sabios Temerosos de Dios Detrás de ellos Oremos por ellos Respetemos a los gobernantes Y prediquemos A todo hombre Porque la única manera De presentar perfecto Delante de Dios A un ser humano Es Y yo también Si Cristo está en medio Si no No se puede Vamos a orar Señor te alabamos Y te agradecemos Por la oportunidad Que nos das De ver que tu palabra Está sumamente interesada Involucrada Dando dirección Y sobre todo afirmación A los gobernantes Rogamos Señor Porque haya hombres Y mujeres Alrededor de ellos Que prediquen la verdad Que no se atemoricen Y que no se avergüenen Y que no flaqueen Al vivir Señor De una manera Predicando el evangelio Pero también Señor Que nosotros Como cristianos Respetemos A nuestros gobernantes Hablemos bien de ellos Pero si ellos Llegan a imponer Leyes que están En contra de tu verdad Tampoco quedarnos callados Mucho menos Dejar de obedecerte a ti Por seguir La ley De los hombres Ten misericordia De nosotros Bendiganos En el nombre de Jesús Amén